Hablar de motivación no sólo es fascinante, sino también desafiante, pues existe una vasta cantidad de información que puede ser utilizada para explicar dicho proceso. En algunos de mis otros contenidos ya te he compartido información relevante sobre qué es la motivación, cuáles son sus elementos, los tipos existentes, su proceso cíclico, su importancia y sus factores más relevantes. Sin embargo, en este contenido abordaré y puntualizaré la aportación del mitólogo, escritor, orador, antropólogo, conferenciante y profesor estadounidense Joseph Campbell, quien es más conocido por su trabajo en mitología y religión comparada. Campbell definió la motivación de la siguiente manera. La motivación es la relación existente entre los siguientes tres factores. 1. El curso del comportamiento. 2. La fuerza de la respuesta, es decir, del refuerzo, una vez que la persona ha escogido el curso de acción. Y 3. La persistencia del comportamiento o la conducta. Acorde con esta definición de Campbell, la motivación depende de... 1. Primero, el curso del comportamiento, que es la dirección hacia la cual se dirige el comportamiento. En este punto, el esfuerzo se debe encaminar rotundamente para lograr la meta u objetivo que define la dirección. Esta meta u objetivo puede ser de carácter organizacional, es decir, definido por la organización para la cual se prestan los servicios. O individual, esto es, lo que un individuo desea lograr de manera personal. Segundo, la fuerza de la respuesta, que se refiere a la intensidad con la cual una persona realiza un esfuerzo dirigido hacia un curso definido, ya sea organizacional o personal. La intensidad del esfuerzo no siempre corresponde con su calidad, es decir, pudiera no haber congruencia entre el esfuerzo y lo que se pretende alcanzar, o sea, la meta u objetivo deseado. Para ser más claro, si la meta u objetivo no es tan apremiante o significativa para la persona, entonces pudiera ser que el esfuerzo ejercido por dicha persona no será tan intenso como para alcanzarla. Por el contrario, si la meta u objetivo es sumamente relevante para el individuo, el grado de esfuerzo que ejerza será mucho más intenso que en el caso contrario. Cuanto mayor significancia, relevancia o importancia tenga una meta u objetivo para una persona, mayor será la fuerza de su respuesta o intensidad del esfuerzo dirigido hacia la consecución por alcanzarla. Y por último, Tercero, la persistencia del comportamiento, definida como la cantidad de tiempo durante el cual una persona mantiene un esfuerzo enfocado hacia la meta u objetivo establecido. Una persona motivada suele persistir en su comportamiento hasta que alcanza plenamente la meta u objetivo. A manera de conclusión y conforme a la definición de Campbell, podemos inferir que nosotros, los seres humanos, debemos tener un propósito, una misión, una meta o un objetivo de suma importancia y claramente definido, hacia el cual no solo tenemos que centrar nuestra mayor cantidad de energía y nuestros mejores esfuerzos, sino que también debemos hacerlo durante todo el tiempo que se requiera hasta alcanzar el éxito en ello. Por lo tanto, piensa en la recompensa o incentivo que tendrás y esfuérzate por conseguirlo con entusiasmo, con alegría, con determinación, con perseverancia, pero sobre todo, con fe y confianza en ti mismo. Y ya para despedirme, te comparto esta frase del escritor, poeta y filósofo estadounidense, Henry David Torell, quien es considerado como el fundador de la literatura estadounidense y conceptualizador de la desobediencia civil. La frase dice así, Lo que consigues con el logro de tus metas no es tan importante como en lo que te conviertes con el logro de tus metas. Si te ha gustado este contenido, por favor no te olvides de regalarme un like. Compártelo con aquellos a los que les pueda ser de valor. Un amigo, un familiar, un profesor, un alumno o cualquier otra persona. Comenta abiertamente tu opinión sobre este contenido. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y activar la campanita para que recibas las notificaciones cada vez tu nuevo contenido esté disponible. Cuídate mucho y hasta el próximo contenido. Chau, chau.